Y por acá seguimos en la aventura, gracias por seguirnos Sky Traveling Síganos por supuesto en Facebook, ahí nos puede conseguir también Suscríbase a YouTube, gracias por continuar por acá con nosotros En esta ocasión decidimos agarrar rumbo hacia Oklahoma Bienvenidos al estado de Oklahoma En esta ocasión nos dirigimos a un pueblo Pueblo chiquito, pequeño Un pueblo, un rancho que se acercaba a una fiesta Llegamos, llegando a Hooker, Hooker, Oklahoma Señoras y señores Y para ser exacto, al rancho, Rancho el Cuervo Bienvenidos a Hooker, Oklahoma Y así se vivió el momento de la quinceañera Ahí estaban los preparativos, fuimos parte de los arreglos Para allá, para acá Bienvenidos a la quinceañera Estuvimos por ahí, ayudando un poco en la decoración Ahí vemos los carteles Se acercaba ya todo, la tarde se estaba viniendo Iba a haber un grupo, un grupazo de México, por supuesto Y así continuó la fiesta de la quinceañera, por supuesto De tocho morocho Comida era lo que había en exageración Señoras y señores Bienvenidos a la quinceañera En Hooker, Oklahoma Fuimos parte de este bonito y hermoso evento Por ahí ya se acercaban los arreglos Por ahí, también los últimos detalles De la quinceañera que por allá se estaba ya Arreglando para salir, por supuesto, en esa tarde de gala Bienvenidos a esta quinceañera No hay nada más que decir que a disfrutar Esta fiesta, señoras y señores ¡Gracias por seguirnos! Y que se acercaba el momento Por supuesto, de hacerla de maestro de ceremonia Bienvenidos, con gusto, con todo placer Lo hicimos de todo corazón Para que todo saliera súper, súper muy bonito Y hasta estuvimos pensando ahí Hasta que íbamos a bailar Y que nos echamos un zapateado Y que nos echamos por ahí un... Una polquita Nos echamos una polquita Por ahí, gracias por acompañarnos Allá estaba ya el grupazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!